Y bueno, el día de hoy voy a traer al canal a Little Mix, mi grupo musical favorito de mujeres, porque me encantan sus canciones, las poderosas voces que hay. Y a la par estaría Destiny's Child, Did It Harmony. Y quería hacer este video porque la verdad es que ya conozco la mayoría de las canciones y de los videos musicales. Entonces, se me hizo divertido. Vamos a ver qué nos dan en estos momentos vocales que dejaron al mundo sin palabras. ¡Y! ¡Esa estuvo buena! Me gusta su timbre de voz. ¡Uy! ¡El vibrato que tiene! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Oh, está bien bonita esta versión acústica! ¡Es pacífico! Es que suenan tan bien en vivo. ¡Es uh! ¡Qué desolidos! ¡Ey! ¡Ey! She's on the floor, there's nothing on me And I can't take it no more, it's a hundred degrees I got one foot out the door Cause I've got to leave Lo que me encanta de ellas es que cuando hacen sus armonías Suena justo, es como un mix perfecto Tienen la misma fuerza vocal cuando hacen las armonías No hay una que sobresalga sobre la otra Como que cada quien tiene su espacio Y sin una de ellas la armonía no sonaría tan llena y completa ¿Alguien siente lo mismo que yo? Y también está increíble porque cada una tiene su propio estilo Pero a la vez se unifica con todas Está padre, yo las disfruto siempre que las veo Eso estuvo bueno La fuerza de Perry Y ese vibrato al final Ah! No! Y ese vibrato al final Esto nunca lo había visto en mi vida Y me puso la piel eriza Esa nota que hizo Perry Ya de por sí su voz es fuerte Pero esta nota sonó abierta, resonante Tenía soporte de la voz No sé qué nota fue Pero me enamoré Me enamoré de esta presentación Todo está sonando increíble Quiero escuchar esta nota otra vez Porque fue un gran clímax La emoción que produce Y el peso con el que están cantando Es que son increíbles estas chicas Otra vez Me dirán que luego estoy exagerado No me importa Pero cuando reconozco Una buena técnica vocal Me enamoro Si alguien tiene el link de esta presentación La quiero ver y reaccionar completa Porque si en un clip así corto Me hizo sentir muchas cosas Y me puso la piel así Quiero ver toda la presentación Creo que esta es mi favorito No hay discusión Y esa nota de Perry Ya la guardé en mi cerebro Tengo notas de otras artistas Que están aquí guardadas Pero esta Increíble ¡Bien! ¡Bien! ¿Y cómo han progresado a través de los años? Local y personalmente está increíble Perry otra vez Esto nos δften ¡Ben! No sea existen Él no tiene Me diz Eres Arale, Jessy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? We'll never get back to you Mmm ¡Wow! We'll never get back to you We'll never get back to you I don't know about you You're not afraid Everything comes from you You can't do the way you want You can't do the way You are never gonna get back to you We're never gonna get back You no longer can go We'll never get back to you We'll never get back to you That girls That's how it's done. Me encanta este grupo Obviamente no he visto todo de ellas Y me encantaría hacerlo Seguramente muchísimo más momentos vocales Y presentaciones increíbles La voz de Perry tiene una gran técnica Y solo escucharla me contagia El querer cantar como ella Poder, fuerza Y las otras chicas no se quedan atrás Cada una tiene su Su especialidad en la voz Y me dio gusto que hayan incluido a Jessie Que no la hayan dejado de afuera Por todo lo que después pasó Me encantó, me encantó este video Me encanta verlas y escucharlas ¿Cuál fue tu parte favorita? Si tienes una presentación así súper épica Que quieres que vea, escríbemela abajo Muchas gracias por aguantarme Y por reaccionar conmigo a Little Mix Y ahora voy a ir a mi cuarto a cantar Como Perry en Joan of Arc Y es que estoy obsesionado Estoy obsesionado ¡Gracias!